Hola, Pablo Villa del Diego Marca. Por fin está Raúl de Tomás en el equipo. No sé cómo le has visto físicamente, porque se dijo que estaba lesionado, y sobre todo anímicamente, después de la persecución que ha sido su vencido esta semana. Bueno, con el tema de Raúl, yo creo que tenemos que no precipitarnos, básicamente. Creemos que empiece poco a poco. Ha tenido algún problema durante la pretemporada en el aductor. Que, bueno, creemos que cuando empiece con el grupo ya se sienta seguro. Y que, bueno, pues como ahora tenemos el tiempo para hacer las cosas bien, pues que las cosas, bueno, que no haya recaídas. Que ya tenga una condición física buena para cuando se incorpore con nosotros. Y, bueno, pues estamos en ese proceso. Y cuando los probadores físicos, el cuerpo médico decida que puede entrar, pues entrará como no más. Hola, Andoni Nacho Herrero para Pasión por el Rey. Yo quería preguntarte, más allá de que es un partido especial para ti, si esperas que sea el Athletic más Valverde o el Athletic menos Valverde. Bueno, te entiendo la pregunta, ¿eh? Yo creo que va a ser un partido, primero, muy bonito. Muy bonito para darlo, muy bonito para jugarlo. Porque, bueno, es un sábado a las nueve, en San Ramés, con dos aficiones, además, que, bueno, pues el ambiente va a estar asegurado. Con dos equipos que yo creo que van a intentar, pues hacer bien lo que saben hacer. Que hay muchas cosas que, bueno, que pueden ser parejas. O, bueno, somos dos equipos nacionales y queremos tener balón, queremos jugar en campo contrario, queremos presionar alto. Pero también creo que somos dos equipos que, si tenemos que salirnos de nuestro guión para ganar el partido, también nos vamos a salir. Entonces, al final, sí que, bueno, pues tenemos, yo creo que una personalidad bastante marcada, tanto ellos como nosotros, pero luego hay que adaptarse a, adaptarse al, al rival. Y yo creo que los dos equipos lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que el Athletic es un, es un rival que ahora mismo está en nuestra forma muy, muy bueno. Yo creo que probablemente ha merecido ganar, yo diría que incluso los cinco partidos que ha jugado. Y, bueno, pues, si nosotros queremos sacar algo de allí, tenemos que hacerlo muy, muy, muy bien y equivocarnos muy poco. Gracias, doctor. Asando ahí, José Antonio Agudo, Unión Rayo. ¿Conoces bien al míster? ¿Conoces bien a Valverde? Es un escenario bonito para ti. ¿Eso hace que estés más tranquilo o te pone más nervioso? No, al final nervios siempre hay. Antes de un partido, siempre hay. Yo creo que lo que hacemos ahora mismo, perdón, ya en previa, que estás ya en modo partido, ya estás pensando en el once que vas a tener enfrente, que como, bueno, minimizar de alguna forma esos jugadores que tiene el Athletic. Yo creo que están consiguiendo en este comienzo, pues, pues, juntar muchos jugadores en el once de carácter muy, muy ofensivo. Pues, bueno, los cinco que más están jugando, pues, Berenguer y Nico por fuera con Sanced, Moniáen con Inaki Williams en punta, tienen la alternativa de jugar un, quizá, un delantero más referencia, tira a Inaki hacia afuera. Yo creo que defensivamente, a nivel individual, están muy bien y eso les permite poner muchos jugadores de carácter ofensivo en el once y hasta ahora les está saliendo muy bien, ¿no? Y, bueno, pues, nos tenemos que preparar para eso. Daniel Seseña para la cadena COPE. Se ha conocido la lista del seleccionador Luis Enrique para esta convocatoria. Y en los extremos son unas posiciones que hay bastante polémica en España. ¿Crees que jugadores como Isi o Álvaro tendrían cabida en esta selección? ¿Tú los habrías convocado? Bueno, lo que decida Luis Enrique estará bien decidido. Bueno, al final es el que ve todos los partidos, el que sabe lo que quiere hacer en el campo, qué tipo de jugador necesita, qué perfil le da rendimiento. Entonces, bueno, pues, el resto podemos opinar, podemos, pero realmente es... Él tiene en su cabeza lo que quiere hacer, con qué tiene un montón de jugadores muy buenos en muchos equipos para poder hacerlo. Y, bueno, pues, ahora, por lo menos, además, lo está haciendo muy bien. O sea, que lo que decida, pues, será lo acertado. Mr. Maite Martín, del Diarias, quería preguntarte un poco por las altas, las bajas y, sobre todo, por Diego López, que ya hemos visto el último día entrenar con el grupo, cómo se encuentra y si puede llegar. Sí, bueno, Diego, vamos a hacer una prueba hoy, a ver si él se encuentra bien, puede... Yo creo que ya va entrando poco a poco en el grupo y, bueno, pues, no lo descalzo, digamos, ¿no? No vamos a tomar la decisión después del entrenamiento de hoy, a ver cómo se ve él, si, bueno, pues, es verdad que ahora hay un balón y no es que va a hablar si merece la pena, al esgar o no, pero sí es verdad que es positivo en el sentido de que, bueno, pues, ya está, no sé si ya con el grupo o muy, muy, muy cerca de poder contar con él. Curso. Estoy aquí desde Jorge Morales, programa Paginantes.net. Un poco, si tienes una pregunta al compañero sobre los internacionales absolutos, yo te quiero preguntar por la lista de la sub-21, que sí que tiene presencia en la lista con Miguel Morro y Sergio Camello. ¿Cómo ve si la selección ha sido apropiada por una parte y por otra? ¿Cómo están respondiendo los dos jugadores en nuestro entrenamiento? Sí, bueno, me alegro mucho, ¿no?, tanto por Sergio como por Miguel, yo creo que es algo, pues, seguro que están muy contentos, ¿no?, y confiamos que, bueno, en sus películas en la selección también en el entrenamiento, ¿no?, para que puedan tener más continuidad. La verdad es que vamos a, dejamos de alguna forma perder, o, bueno, encantados de perderlos, ¿no?, pues, creo que son seis series de jugadores con las distintas selecciones en este parón, y, bueno, me alegro, la verdad, por muchos, también por Pate, que es la primera vez que yo creo que le llaman con Senegal, ¿no?, y, bueno, para él también es una oportunidad muy buena de engancharse a esa selección que además, pues, pueda jugar el Mundial, y yo encantado, ¿no?, de que puedan llegar a reconocimientos individuales de este tipo. Al final, yo creo que si las cosas a nivel colectivo, pues, bueno, van bien, yo creo que también para ellos a nivel individual, pues, se puede lucir de alguna manera un poquito más. Y, bueno, pues, contentos, ya te digo, y, bueno, pues, hoy les felicitaré a todos en cuanto les vea. Fándole. Fándole. Fándole, yo te quería preguntar... Me he quedado en blanco, ahora sí. No, 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 no. Vamos a votar a eso. Sí, se nos pasa a nosotros también. Yo quería preguntarte, Antoni, creo que si no me fallan los datos, el equipo ha metido cinco de los últimos seis goles, o cuatro de los últimos cinco de estrategia. ¿Te preocupa el hecho de jugar contra la Atlética, que normalmente suele ser una defensa que concede poco de estrategia? En estrategia, sí, atendiendo a los números son los mejores a nivel defensivo. Y en el ofensivo también son muy peligrosos. Tienen jugadores que, normalmente, la Atlética siempre ha sido muy buena, y, bueno, pues, ahora también lo está siendo. El ofensivo también nos va a dar mucho trabajo. Básicamente porque son muy buenos los duelos individuales. Tienen calentadores, independientemente, que son más altos, más que hacen periodo. Y luego, defensivamente, es verdad que nosotros ahí el año pasado les hicimos el gol de Falcao, de una falta lateral, pero muy difícil de despedir. Pero la verdad, estadísticamente, yo diría que creo que es el mejor equipo en cuanto a balón parado defensivo. Buenas tardes, míster. Jorge Herrero, estudiante de la Universidad FU San Pablo. Yo quería preguntarte qué significaba para ti volver a jugar en San Mames, en este caso, como entrenador del Rayo Vallecano, y qué sensaciones le transmite tú en enfrentarte a ellos, con el que fue tu equipo durante tantos años. Hola, sí, muy buenas. Bueno, para mí es indudable, ¿no?, que es un partido especial. Ya lo fue el año pasado cuando fuimos allí, o fui yo por primera vez como entrenador. Es verdad que en las condiciones entonces todavía estaba el aforo limitado y no se va a ser como esta vez. Al final, por horario, por cómo ha realizado el atletic, yo creo que el ambiente en San Mames, pues va a ser todavía más bonito y, bueno, se vuelve a ser más raro. Pero, bueno, al final que entrasen, ya te digo, lo oí ya en la previa, ya no estoy viendo, ya estoy viendo, va a jugar este, cómo ver qué les vamos a hacer, cómo les vamos a intentar sorprender, qué le vamos... Entonces, al final tú estás metido en tu trabajo, digamos, en lo profesional, ¿no? Y, bueno, pues esto es lo que ahora mismo te ocupa la cabeza. Pablo. El año pasado ganasteis allí uno o dos. No sé qué contestos, qué diferencias consideras que habrá entre un partido y otro. Y a veces has comentado que Diego López va a hacer una prueba, Salvi y Andrés son las unidades bajas. Sí, Salvi y Andrés y también Pep Chalabria va a ser baja, que, bueno, está con un tema de, bueno, una transversa que te lleva tiempo con molestias desde aquí vino con nosotros. Y al final, bueno, aprovechando un poco, ahora que tenemos dos semanas, a ver si conseguimos recuperarlo del todo. Y tampoco va a poder estar y no sé la primera parte de eso. ¿Por las diferencias del partido que esperas de estar en el club? Sí, por favor, eso también me pasa. Se me olvida. Yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? Solo aunque sea por la estructura. En el pasado Pizarra era un 4-4-2 muy claro. Este año al final juegan con tres jugadores por dentro. Eso les da, yo creo que un poquito más de posesión de balón. Seguen siendo un equipo muy, muy vertical. Jugadores muy peligrosos al espacio. Son jugadores rapidísimos todos. Y en transiciones, no estamos viendo cuánto están jugando fuera de casa. No, prácticamente los dos partidos fuera de casa han atropellado a los rivales. O sea, entonces hay que tener cuidado porque con espacio es un equipo muy, muy peligroso. Y yo estoy en el balón. Entonces, ya te digo, para nosotros es un partido muy exigente porque, bueno, está la alternativa de meternos atrás. Que no es nuestra idea principal. Para quitarles el espacio no va a ser tan poco fácil quitarles el balón porque ellos también lo van a querer. Entonces, creo que nosotros vamos a tener que hacer muchas cosas bien si queremos ganarles. Bueno, Sandoni, ahora sí. Te quería preguntar por la llegada de Raúl de Tomás más Andrés Martín que se sumará al equipo. Ya hemos visto entrenar sobre el TG. Te quería preguntar también por él. Si crees que ahora, junto con Enteca, Camello, Falcao, hay un poco de overbooking en el ataque. No, por ahora no porque ni Andrés ni Raúl de Tomás los tenemos a corto plazo. Todavía a Andrés le queda mucho. Bueno, no mucho. Y no, todavía tiene que pasar por procesos de entrenamiento individual, volver a coger el acondicionamiento. Pues es necesario poner el ritmo de competición con el grupo. Entonces, Raúl ya sabemos que hasta enero a nivel de competición no vamos a poder contar con él. Entonces, pues bueno, pues seguimos en la misma situación que antes. Bueno, ya lo he dicho muchas veces. Para mí, hasta enero a nivel de competición no es un entrenador más. Es un entrenador que más me ha marcado porque nos ha tocado convivir mucho juntos desde edades muy tempranas hasta el final de mi carrera. A nivel profesional no lo voy a descubrir porque su carrera habla por sí sola. Y bueno, pues ahora me toca pues intentar buscarle las cosquillas, intentar enfrentarme a Atletic. Que bueno, como he dicho antes, está en un estado muy bueno, muy buena forma. Y sabiendo cómo juegan y sabiendo tres jugadas ensayadas que probablemente puedan tener o también conozco a Ernesto. Y sé que tiene muchos más recursos y se adapta muy bien y es capaz de cambiar sobre la marcha y es capaz de ajustar rapidísimo. Bueno, entonces va a ser muy exigente para el equipo, para mí a nivel personal. Es un partido que nos va a demandar mucho, mucho por todo. Por el rival, por esta forma, por el ambiente. Pero también es una buena prueba para nosotros. Es un test de los buenos y bueno, nos va a decir realmente pues bueno, pues hacer un partido de este nivel, pues como estamos. ¿Algún más? ¿Algún más? ¿Algún más? ¿Algún más? ¿Algún más? Este verano se habló mucho con tu renovación y el ranquillo del Atletic. Yo te quería preguntar si en algún momento durante el verano te planteaste entrenar al Atletic. Al final me lo preguntáis, no desde el verano, sino... Es buena señal, yo digo, mientras me preguntáis eso es buena señal porque me veis con cierto nivel. Pero bueno, al final nosotros los entrenadores estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Yo siempre he dicho que estoy muy a gusto a ti, ya lo dije el año pasado, vamos a seguir este año y en lo que va a hacer es cumplir objetivos. Este año acabamos de empezar, nos queda muchísimo, tenemos un objetivo muy bonito por cumplir y es en lo que tengo ahora pues por la cabeza. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.